Música Voy caminando con mi honguita, abrazaditos al bajo a más Voy caminando con mi honguita, abrazaditos al bajo a más Que tenemos nuestra chocita, que es un higuito mayor de igual Que tenemos nuestra chocita, que es un higuito mayor de igual Música Baila mi honguita, baila mi amor, baila con vistas, con emoción Baila mi honguita, baila mi amor, baila con vistas, con emoción Bailando juntos, abrazaditos al bajo a más Toda la vida es toda mejor Bailando juntos, abrazaditos al bajo a más Toda la vida es toda mejor Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracitos, así se quiere en el Ecuador Rebesitos y abracos Rebesitos y abracos